¡Ay, chicos! ¡No sabéis las ganas que tenía ya de subirme al escenario! ¡Por fin! Y no puedo contener mi alegría. Estoy tan alegre que voy a empezar celebrándolo por todo lo alto. Y para celebrarlo voy a mostraros lo que en España es la llave para entender los misterios de la música. La herramienta pedagógica más poderosa. El instrumento por excelencia. ¿Alguien le suena? ¿Quién pensó que esto era buena idea? O sea, esta herramienta pedagógica infame traumatiza a los niños, vuelve sordos a los padres y hace que mucha gente acabe su enseñanza obligatoria sin haber tenido una experiencia musical satisfactoria. Entonces, esta deficiencia, la educación musical, es el porqué de muchas preguntas. Entre algunas de ellas, por qué se dice que cada vez hay menos público en los conciertos de música clásica. O por qué sería interesante apostar por nuevos formatos. Por qué hay que reinventar la educación musical, que afortunadamente ya hay muchos en ello. Pero honestamente, entre yo y vosotros, a mí estas preguntas me dan igual. Me dan absolutamente igual. Solo hay una que verdaderamente me hace sufrir. Que me quita el sueño por las noches. Y la voy a ejemplificar, y os voy a abrir mi corazón, con esta pieza. ¿Suena? Oh, vaya, perdón. Había que encenderle el teclado. Pero ahora sí, lo voy a ejemplificar con esta pieza. Mira, perdonad que me detenga, pero es que os estaba leyendo las mentes. No, 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 no. Es que os estaba leyendo las mentes y no podía continuar. Esto no puede ser. Cuando yo empecé a tocar, pensasteis. Ah, esta la conozco. Esta es famosa. Esta es de Beethoven, ¿no? O de Mozart. ¿Qué habrá este año para la cena de Navidad? ¿Habrá gambas? ¿Cómo puede ser, os dais cuenta de la magnitud del problema de comunicación que estamos teniendo? ¿Cómo voy a estar yo expresando esa idea? ¿Gambas? ¿En qué se supone que deberíais estar pensando mientras escucháis esta música? Pues para facilitar la comunicación, voy a daros algo de contexto. Esta piececilla, comúnmente apodada como Marcha Turca, se corresponde con el tercer movimiento de la sonata KV-331 del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Nos consta, por investigaciones musicológicas recientes, que Mozart en aquella época vivía en un pequeño domicilio de Viena, junto al doctor Barisani y al famoso trompista Lloyd Kiv. Entonces, los que de aquí hayáis convivido con algún pianista, no os costará empatizar en lo más remoto con el calvario que vivía el pobre doctor, que estaba hasta el gorro de tener a Mozart tocando el piano, día sí, y día también preparando conciertos, componiendo, y hubo un día en que ya no pudo soportarlo más. Estaba Mozart ahí, y entonces se encaminó hacia su habitación, le abrió la puerta de un portazo y le dijo ¡Deja de tocar, deja de tocar, deja de tocar, deja de tocar, que quiero dormir a gusto, deja de tocar! Y Mozart le respondió ¡Es que tengo un concierto mañana! 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 ¡Deja de tocar, deja de tocar, deja de tocar, que teca de tocar! ¡O te cojo ese instrumento y te lo rompo ya! A todo esto entra el trompista, que nunca se entera de nada, y les dice ¡Por favor, por favor, chicos, vámonos ya de fiesta! ¡Por favor, por favor, chicos, vamos de fiesta ya! Pero el conflicto continúa. Mozart, es que esto es injusto, es que están a casa, no se puede vivir con tranquilidad. Yo necesito descansar. Querido doctor, creo que estás exagerando, porque nunca toco tantas horas, y además este piano suena bastante bajito. ¡Eso es mentera! Y te juro que como bajes una tecla más, voy a romper ese trasto. Por favor, por favor, chicos, vámonos ya de fiesta, por favor, por favor, chicos, vamos de fiesta ya. ¡Deja de tocar, deja de tocar, deja de tocar, que teca de tocar, que teca de tocar! ¡O te cojo ese instrumento y te lo rompo ya! ¿Y cómo creéis que acabará este conflicto, que parece que no tiene solución? Pues tratándote de Mozart, acaba en fiesta. ¡Es el final! ¡Esto es el final! Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Como habréis podido ver, lo siento, es que he venido con la escopeta, llevaba esperando minutos ahí sentada y ahora ya no me callo. Pues como habéis podido ver, con un poco de contexto, es mucho más fácil entender la naturaleza dialéctica y dramática de la pieza. El doctor quiere descansar y Mozart tiene un concierto mañana. Protagonista y antagonista. Y con esto podríamos reunirnos todos y decir, he aquí la solución. Simplemente hay que darle contexto a las piezas musicales. Pero yo vengo aquí, en calidad de abogada de la música, o abogada del diablo, y vengo a deciros que eso me parece injusto. Y me diréis, ¿injusto? Si lo acabas de hacer hipócrita. Hace unos segundos. Me parece injusto, porque os podría haber dicho, no, la realidad es que Mozart era un guarro, era un cochino. Y el doctor lo que quería decirle era, te toca limpiar, te toca limpiar, o te toca fregar. Cualquier mil historia. También puede darse, cabe la remotísima posibilidad de que todo esto me lo haya inventado. Y no haya investigación musicológica. A lo que voy. La música acoge muchísimos contextos diferentes, infinitos. Hay muchísimas posibilidades. De hecho, hay solo muy pocas cosas que no se puedan hacer. Por ejemplo, sería rarísimo que vinierais y me dijerais, pues a mí esta música me traslada a un campo de batalla que... ¿En serio? O a mí esta me traslada a una persecución policíaca trepilante. ¿De verdad? Para una persecución a lo mejor esto sería más conveniente. Van los coches por una calle, gira a la derecha, se siguen perseguiendo, tiran un puesto de frutería, siempre lo hacen. Gira a la izquierda, un barranco. Ahí el coche se despeña. Pero la persecución continúa. Entonces, como veis, hay música que pega con determinadas situaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque tiene un componente intuitivo y primitivo que todos entendemos. Somos seres musicales. Cuando estamos alegres o nerviosos o inquietos, tendemos a hablar más rápido y en tonos más agudos. Todo lo contrario, si estamos cansados de resaca, melancólicos, entonces se nos va el tono hacia otro lado. Y debido a esto salen estas frases que todos leemos en grande en las tazas y en los escaparates de la música es un lenguaje universal. O la música se dirige directamente al corazón. O la música... Bueno, hay muchísimas. Todos las habéis leído alguna vez, ¿verdad? Pero es que hay un componente de la música que no es tan intuitivo. Que pasa más desapercibido, que es la parte construida. La música está construida. Hay técnicas de construcción. De acotación de palabras, de longitud de frases, de la relación de los elementos entre sí. Y, por ejemplo, al igual que un texto escrito, y ya conocemos una técnica, la del antagonismo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si el doctor le dice a Mozart, deja de tocar, deja de tocar, deja de tocar? Y Mozart le dice, pues tienes razón, estoy cansado. ¿Qué toco yo ahora? No habría marcha turca. No habría marcha turca. Necesitamos la tensión de dos elementos musicales que se contrastan para que, al menos, esta pieza pudiera existir. En fin, en el mundo de la música entendida como un texto o algo construido, hay cosas que tal vez nos parezcan un poco intuitivas, pero nos enganchan como oyentes. Y nos alejan de las gambas y de las cenas navideñas mientras escuchamos música. Además, nos dejan ver cuando algo es una broma o una discusión o un giro argumental inesperado o una metáfora. Tantas cosas como seamos capaces de imaginar. Así que nada, y vosotros, pues en vuestras manos está el hecho de qué tipo de atención prestáis a la música que escucháis. Para que así, con el tiempo, sigáis acogiendo la música directamente con vuestro corazón, pero ahora también contemplando sus infinitos significados. Muchas gracias. Gracias.